hola bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es belen y hoy en este vídeo te voy a enseñar a hacer un pan de calabaza con un truco por si no encuentras calabaza en donde vives vamos a trabajar para el pan de calabaza en un bol vamos a cernir tres y un tercio de taza de harina de todo uso y la vamos a reservar a esta le combinamos una cucharadita de canela una cucharadita de nuez moscada una cucharadita y media de sal dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de polvo para hornear lo mezclamos y lo vamos a reservar en un recipiente limpio vamos a combinar una taza de aceite vegetal con cuatro huevos enteros lo mezclamos y luego le vamos a agregar tres tazas de azúcar blanca granulada si te ha pasado por la mente en mi país yo no consigo calabaza pues no pasa nada puedes usar cualquier calabaza de la familia cucurbitacea o sea me refiero ayote calabacín lo que tú encuentres pero cualquiera de estos funciona los vas a partir por la mitad les vas a sacar las semillas y en una bandeja para galletas les vas a dar vuelta y los vas a hornear hasta que estén suaves ahora te voy a enseñar una foto de cómo es que lo hago yo si hasta el momento has disfrutado la receta y este vídeo no olvides suscribirte y encender la campanilla para recibir notificaciones como te mencionaba antes vamos a mezclar el aceite y los huevos y aquí es donde le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a combinar hasta que todo esté muy homogéneo es importante que el azúcar los huevos y el aceite estén muy bien combinados antes de recibir el puré de o calabaza ayote o cualquiera de esos que ya te mencioné antes no olvides seguirme en mi instagram donde te voy a compartir contenido diferente recetas diferentes y muchos tips y trucos que no pongo en youtube te dejo el usuario acá abajo donde lo puedes seguir como te mencioné anteriormente cualquiera de las calabazas en el horno por 40 minutos a 350 o 180 celsius van a estar suavecísimas y les puedes hacer un puré de esta forma asegúrate de siempre quitarles las semillas y luego sólo vas a reservar el puré sin la cáscara si preparaste el puré de calabaza o ayote el mismo día asegúrate que este esté frío lo vamos a integrar a nuestra mezcla de huevo azúcar y son específicamente 16 onzas de puré o dos tazas de este mismo lo que necesitamos lo vas a combinar como siempre hasta que esté completamente homogéneo cuando éste ya está listo vamos a empezar a agregar la harina de poco a poco hasta que todo esté bien combinado al contrario del pan de banano éste debe quedar terso y sin ningún grumo cuando esto está listo vas a tomar tu molde para pan y lo vas a engrasar con lo que desees yo estoy utilizando aceite de canola pero margarina o mantequilla derretida funcionan muy bien y al llenar nuestro molde para pan siempre vamos a dejar un espacio para darle lugar a que el pan crezca y no se nos desborden de los lados lo vamos a llevar al horno por aproximadamente 50 o 60 minutos o hasta que le insertes un palillo cuchillo lo que tengas y éste salga limpio y llevamos nuestro pan a un horno precalentado a 350 Fahrenheit o 180 celsius por 50 a 60 minutos o hasta que esté completamente cocinado y cuando listo lo vamos a adornar con un poco de queso crema que te enseño a hacer en la receta del pan de banano te la dejo en la descripción de abajo como siempre te agradezco muchísimo la visita al vídeo no olvides suscribirte y yo regreso con nuevas recetas hasta luego